Es que eso por favor edítalo, pues no Ahora sí, oficialmente comenzamos las vacaciones Luego de que ya pude resolver ciertos temas financieros Oh, financieros Y ahora podemos hacer el vlog de Miami 2023-2024 Ya que vamos a pasarlo en New York City Y quiero contarles que este no era lo que teníamos planeado Se supone que íbamos a esquiar Pero el doctor, el doctor ¿Qué? Cambió todo ¿Por qué, doctor? Servilletas, ¿qué más? Bueno, en este momento Simón me obliga a poner ¿Hace la disco? Estoy haciendo mi vlog Me obliga a poner Oigan, los vlogs ya empiezan a salir en enero O sea, vamos a tener el primer vlog El primer domingo de enero Que va a ser todo lo que vivimos en Pereira Como equipo ¿Cuánto? En Pereira Y luego hacemos más O sea, este va a salir tarde Pero no importa La energía se siente caliente Tengo que poner esto acá Para que Simón no regañe Miami Design District Oye, nos disponemos ahí a El Design District Porque voy a comprar Yo dije, ¿cuál es la mejor maleta que hay en el mundo? Porque necesito la mejor maleta que hay en el mundo Es un frío horrible Y esta vaina está muy llena ¡Horrible! ¿Qué te dijo? Simón está como que Ella, ¿por qué va a comprar esa maleta? Pero es que se siente demasiado rico Y además El material Porque las diferencias Si se siente O sea, esta vaina en verdad Está bien hecha Y eso es lo que uno tiene que comprar Lo que está bien hecho A mí ya está perfecto Cuesta Mucho gusto No, cargando esto No sé cómo hace con tu hombro Dios ¿Ya la compramos? Todo divino Aquí va Simón Como cuando el chavo se iba de su casita Y no tenía para dónde coger Lleva todo su lustico Y ahora, oye, Lu Llegábamos para Chanel Llegábamos para Chanel Jorge Mendoza Hizo esta obra Espero que... Ah, no, el de allá Qué risa Qué risa Vamos a ir a Total Wine A comprar una champaña Y otra para el hombre que nos atendió en el barco No, yo no compro un jerez Y un vino y un tequila Sí Miren las palmeritas tan bellas aquí Las amo, mis amores Somos una Ustedes y yo Me huele raro la axila No, chiquito Eso por favor, edítalo Lo voy a poner Aquí va la maleta No Es que eso por favor, edítalo Pues no Me huele delicioso Una gran axila Estábamos y la verdad Está aburrido ¿Qué? ¿Lo dijiste? ¿Lo encontraste? Mi trabajo favorito es el tequila Y estamos buscando uno Que se llama Clase Azul Pero no hay Me preguntaron una vez Si me gustaba el de Kendall Jenner Oye, este maestro Doble normalongue Por aquí debe estar el Clase Azul Tiene una botella parecida a esta El de Kendall, no sé, no me parece tan cool Lo encontramos Y mucho más barato De la Kendall Un zapato para sostener Y mira, un perro con la nalga Pércoles Ay, qué bonito Bueno, yo pienso como Sasha Fitness Sasha Fitness dicen Que la edad biológica es diferente A la edad cronológica Eso lo sabe todo el mundo, ¿cierto? Mi amor, para abajo Te vas a poner el carro ¿Por qué? Porque es que descargara cualquier cosa Bueno, entonces Yo como que creo que tengo 21 años En este momento de mi vida Porque estoy hablando así como que A todo al final le pongo un acento Bueno, miren, aquí llevamos el resto del mercadillo Porque no teníamos casi desayunillo Bueno, miremos esto Esto pesa más que un matrimonio a la fuerza ¿Cómo hiciste para cargarlo? Soy buenísimo Podemos hacer bíceps Se nota que hago ejercicio ¿Dónde ponemos la servia? Eh, dice que para dormir Ya que no he dormido nada Se mandé le importó los ingredientes Y no lo compré rápido ¿A tomar esto o no? Una para nuestro amigo del banco Otra para nosotros Aunque si fuera por Simón Se la toma él ¿Va a dar un colador hoy? No, mira Vamos a poner estas rechugas Que me parecen delhi con un wrap Simón se las va a comer con eso Y la zanahoria también es tuya La zanahoria Y no más, baby Simón está haciendo unas pechugas de pavo ¿Cómo Simón es tan bueno haciendo una ensalada? Ya limpió la vaina Ahora sacó un poco mal sacado La ensalada mía Ahora le puedo mostrar la de Simón Simón parece rara ¿Pero qué es lo que tiene? Le falta el cilantro Ahora le puedo mostrar la de Simón Qué locura La ensalada mía versus la de Simón Simón es como un corazón Más o menos Buenos días Miren cómo amaneció el día En Miami Súper gris Dios Espíritu Ahora me tocó vestirme La más tapada Para que no me desfri Y ya vamos a irnos para Las vueltas que tenemos que hacer hoy Vamos ¿A qué más? Bueno, no sé cómo no nos vamos a mojar la verdad Pero vamos con todo Vinimos a almorzar en Cocorut En un restaurante que se llama Estrada Y el viento está poderoso Poderoso Nos vamos, este es el desorden que tenemos Para mí lo más increíble de irnos Para mí lo más increíble de irnos Es que el día de hoy está demasiado de vino O sea El calorcito Uff, baby Pasamos Pasamos Las filas hoy Súper rápido Y ya estamos esperando por ahí Ya casi Tengo tarde ¿Por qué? Porque pensábamos ¡Ay, mi madre! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Y estamos muy닿ándome No te salgas ¡Gracias! ¿No estás! ¡No te salgas? ¡No a ti, eso no te parece una hoja! ¿Sabes? ¿De una boleta de esas? Sí No, no. Porque tú la necesitas No, 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 me quitaron la maleta cuando íbamos, no escucho todavía, cuando íbamos entrando al avión la acabo de comprar, ya le hice todo y se dañó, ¿qué parezco? Pues dijo que íbase a comprar una maleta que no se dañaba, que me hubiese comprado No, exactamente, tienes razón, me las cagué en eso Entonces ahora sí me va a comprar uno y me va a dar eso Una samsonite y le va a dar eso Ay, es divino Aquí estamos, nuestro hotel está ahí Aquí está el plaza Ahí grabaron algo de Gossip Girl, no me acuerdo Ay, güemadre, mi cartera no se monta aquí En mi hombro, me lo puedes poner el pelo y no Gracias, Simón, no puede el frío En cambio yo estoy súper abrigada Qué risa Oigan, el frío está demasiado ¿Por qué? Simón, dice que todo fue una locura Lo te vas a poner acá Se va a poner de frente, está bien Ay, ya te cuento ¿Qué pasó? Oigan, estas copas sí las chocamos porque qué tallo tan grueso O sea, yo les quiero decir A mí Melisa, la novia de Noah, la esposa me cae bien Pero no entiendo que tengo un restaurante Eso sí es el hotel Nos está llamando el hotel para nuestro cuarto No tiene la mejor vista Pero nos dieron cositas Y una cosa de vino, Marica, no puedo tomar más O sea, nos dieron soluciones para los albares Ay, para los albares Pero espérate que lo voy a poner en Instagram también En serio Buenas noches Oigan, estamos aquí en el hotel Sí, como se está tomando su café Yo acabo de poner el café En la cámara era el café O sea, en Instagram me voy a poner esto Qué risa, un momento Voy a echarlo Uy, si tengo miedo Espíritu de la gloria Amparada Un momento, un momento Bueno, entonces aquí nos estamos arreglando para el día Un momento, un lento Hoy ya yo estoy lista Y él está lentísimo Buenos días, amiga Ay, ya les había dicho buenos días Estamos yendo a desayunar con Eliana Campo Y su hombre que amamos Este es un día Un 31 de siempre Para peinarse bien Arreglarse Echarse su mejor perfume Que se llama ABC Kitchen De un chef que se llama Jan George Jan George ¿Cómo se llama? Jan 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 Tiene mucho frío En la cabeza Cuéntanos cómo ha sido tu vida en Nueva York ¿En dónde? En Nueva York Muy bonito, muy chévere todo, pero el frío es muy fuerte ¿Qué sientes? Frío Amor Amor Cuando no tengo ropa, tengo mucho frío O sea, la cabeza Porque lo otro todo está lleno de cosas Hola María José Lo que más me gusta de los guantes ¿Y qué crees? Yo no he dicho que te voy a preguntar sobre los guantes Es que no me quedas en la entrevista Ajá, en la entrevista Bueno, ¿qué es lo que más te gusta del frío? La pinta ¿Y qué es lo que más te gusta del calor? Te voy a mostrarme aquí Sí Ajá, el calor, la pinta también Y la sanidad Como la salud Sí Yo en cambio siento que aquí tengo mucho frío Pero bueno, Tim, ¿qué es eso? ¡Pero bonito! ¡Pero bien! ¿Y qué quieres hacer ahí? Como tú Vamos aquí Mira cómo se ve la piel ¡Wow! Esta cámara es buenísima ¿Y este vlog qué significa? Salimos de desayunar Y ahora vamos a caminar A Lego Echa un cuento ¿Qué cuento quieres que te echa? Bueno, yo soy Yo soy una adicta al Lego Adicta buena, ¿no? Ese es mi hobby favorito ¿Cuál ha sido el que más te ha gustado armar? El Lego que más me ha gustado armar Ha sido el de Harry Potter ¿Por qué? Me encanta, divino Pero ahorita voy a buscar una colección de flores Se las recomiendo A todos los que les gusta el Lego La colección de flores está bomba Bomba Y lo pones en la casa O lo guardas en tu colección Voy a empezar a armar chiquitas Porque ya no va a tener espacio Para eso ¡Buenísimo! Miremos este arbolito Eliana ¡Oh, qué preciosa! ¡Oh, qué preciosa! ¡Oh, qué preciosa! ¡Oh, qué preciosa! ¡Mira qué lindo! ¡Está decorado! O sea, yo tendría una... ¿Qué? ¡Ah! ¡Aleluya! ¡Simón, es Aleluya! ¡Aleluya! Voy a mostrarlo en un segundo Es decir, no es súper estético Pero... Aestético Pero vas a ver ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta champaña! ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! ¡Esto es! Hola Hace mucho no grababa Porque Estaba tratando de mejorarme Estaba como agregada Ya hoy Nos vamos De Nueva York Estamos aquí En el pasillo del hotel y que pasa que si con se le quedo algo y ya no vamos se fue el señor que me esperó definitivamente yo como que estuve muy enfermilla esos días porque hoy ya me siento otra persona o sea de verdad es como si yo estuviera ocupando voy a pasar por el laguito donde blair waldorf le da comida a los patos con dorotica dorotín dorotón vuelta aquí porque no tenemos más tiempo nos pusieron esta cobija el día está divino ya está ok bueno me voy a echar el cuento mientras se me cuenta que ahora ya llegaron André y Jess imagínate que venían las demás no pudieron pero pudieron André y si se la puedo presentar hola y hay algo más un príncipe que viene en camino un seguidor de Majo mira que preciosa gracias por venir ay Majo gracias a ti por recibirnos detes y yo que yo o esto lo